Hola amigos, espero que les estén pasando muy pero muy bien, yo soy Dos Expedio sé que ando el ojo un poco rojo, no sé si lo logran ver, vamos a ver lo ando un poco rojo, no sé por qué, no sé qué será lo que está pasando pero este video es más que nada para contarles algunas cosas que van a estar sucediendo en el canal a partir de ya, estoy enfocándome en varias metas que tengo para el próximo año inicios del próximo año, que son metas académicas, metas de trabajo y necesito enfocarme 100% en esto y alguno de los sacrificios que tengo que hacer es abandonar un poco YouTube para de esa manera poder cumplir estas metas que tengo para el próximo año son cosas que me van a ayudar bastante para prepararme académicamente para trabajo, que de hecho ya estoy trabajando en eso no les puedo explicar muy a fondo porque me tardaría mucho en el video pero básicamente lo que quería contarles es que gracias a esto que de hecho son cosas buenas, no son cosas malas voy a tener que abandonar un poco YouTube para enfocarme 100% en esto que quiero cumplir metas que quiero lograr para este próximo año y en el canal no voy a estar subiendo videos de hecho las reproducciones han estado muy malas videos que llevan mucho mucho trabajo como Noticias Gamers que me llevan prácticamente todo el día, todo el fin de semana a hacerlas son los videos que menos reproducciones tienen entonces estos videos van a estar en receso más o menos hasta febrero o marzo del próximo año de hecho todos los videos van a estar en receso cuando pueda, eso sí, voy a hacer transmisiones en vivo me está gustando mucho esto de hacer transmisiones en vivo y lo que me gusta es que tengo más comunicación con ustedes y no son videos que no son transmisiones bueno, luego de la transmisión queda subido al canal como un video pero no me lleva trabajo en editar no me lleva trabajo en preparar un guión sino que todo surge en el momento y me gusta bastante hacer esto entonces voy a ver cuando esté en mi casa cuando tenga tiempo voy a tratar de hacer algunas transmisiones en vivo para seguir manteniendo actividad en el canal pero los videos iban a estar bastante rezagados hasta el próximo año como repito pero esto también me va a servir para tomar un nuevo aire para descansar un poco de lo monótono que es hacer algunos videos muy complejos como lo son noticias gamers pero pronto ya el próximo año después de que pase todo esto después de que confiando en dios de que logre mis metas ya voy a volver de nuevo con ideas nuevas con cosas nuevas y eso es lo que les quería decir básicamente este va a ser el último video del año a no ser de que haga alguna transmisión en vivo que probablemente pase pero de momento ustedes podrían pasarse en el video anterior estoy recolectando preguntas todas las preguntas que ustedes quieran hacer las voy a responder en un video más adelante eso sí de hecho les voy a dejar el link en la descripción de ese video para que ustedes pasen y dejen en los comentarios alguna pregunta y eso es todo espero que les haya gustado este video esta información que les haya sido de interés y eso es todo les voy a dejar también la miniatura para que ustedes entren al video anterior dejen alguna pregunta justo ahora la miniatura